Música 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 Pues eso tío, acabamos tío, me iba a la hipa y me pide 50 euros y yo veía que lo que había ahí era morta Era fea no, porque eso es muy barato tío No, la verdad, pero bueno el problema es que eso fueron 50 euros tío Es una movida gorda Gorda no era Bueno, está bien Y con los 50 euros que podríamos haber hecho invertirlo en Becibelio ¿Eso tiene futuro acaso? Creo que tiene futuro tío La agenda de conciertos de Sevilla Ni dos céntimos tío, la agenda de conciertos de Sevilla Madre mía, lo que hay que oír Lo ven tío, pero está muy cabrón Hola Decibelievers ¿Qué pasa? Estamos aquí agobiadísimos preparando la nueva temporada Estamos súper mal, súper mal Además, me está dando el sol en la cabeza, bañándonos La verdad que la cosa está muy mal, pero estamos matándonos por vosotros Para que tengáis buen contenido en la web Que por cierto, es nueva, ¿verdad? Sí, tenemos nueva web Mejor lo digo yo www.decibeliosam.com Jódete, Luis Estamos buscando también colaboradores nuevos Estamos poniendo flyers por ahí por tu sitio más cercano, tu sala de conciertos tu sala de variedades, la frutería del de tu barrio, tu panadero el calvo va a tener flyers de decibelios donde podéis contar con nosotros a través de vuestras redes sociales y contadnos que podréis ayudar para la próxima temporada Así que ya sabéis, arroba en Twitter Decibeliosam En Facebook, Decibelios Agenda Musical Y si quieres algo más íntimo, pues decibeliosam.com O mi teléfono que lo pongo en la descripción Ya me ocuparé yo de que no salga Qué gracioso es el chaval Que eso, que estamos ya ready para la temporada que viene no le ponemos 3.0 porque queda bastante feo ya nos inventaremos un nombre pero que a finales de septiembre y principios de octubre volvemos Y siempre recordad que en Sevilla también hay conciertos, mi gente Chao Yo Yo también Vámonos a la justicia Agobiadísimo, tío Que agobiadísimo, tío Me ha atacado hasta frío, moño Decibeliosam Yo estoy súper agobiado, tío Agobiadísimo Hostia Hago el programa yo solo, tío Decibeliosam ¡Gracias!